La siguiente partida es Mook vs Jynx Mi verdugo Jynx también fue mi verdugo en Winners Hace que no me sienta tan mal ver que mis verdugos están muy arriba en el top Suena algo medio mediocre como quiera ¿no creo? Y no se lo contienda con un botón check tal vez No Jynx y va Pikachu contra Meta Knight Esto será una guerra de up airs Cerrayito Salvador, rayito colombiano ahí Bueno No Seguimos con el camino del loser side del top 8 aquí en Kronos En Smash Battle En Smash Battle De Kronos Monterrain Bien por parte de Jynx no duden SCP No deje emocionarme y hacerme sentir excelente cuando Meta Knight conecta el Shadow Loop El sonido es excitante Ese golpecito como se escucha es muy bueno Un saludo Un saludo a la Sister Womp Por parte de Daimi Koto que esta presenciandonos en el stream Me gustaría poder decirle a Daimi todo lo que le están diciendo pero Eso es horario familiar todavía Muy bien por parte de Mok Ejecutando con ese rayito Muy bien por parte de Mok Ejecutando con ese rayito Muy bien por parte de Mok Muy bien por parte de Mok Muy bien por parte de Mok Ejecutando con ese rayito Muy bien por parte de Mok Ejecutando con ese rayito Vemos muchas streaks por parte de ambos jugadores Fook muy sólido ahí, tranquilamente haciendo sus combitos seguros Vemos ahí, y no logra hacer el reset, es buscando Vuelve a buscarlo La ventaja es que aunque no conecte el reset, mentió esos 5 japs Si, es muy difícil castigar esos japs como quiera Cuidado con ese escudo, uy, ese segundo golpe Como que está aún arriba B de perder Buen DI por parte de... No se lo hizo DI, cayó castigando Ubi, hay que tener cuidado Uy, cerca de pegar ese golpe con Pikachu Y Jinx prefiere no arriesgarse al castigo y... Prefiere ponerse en una posición cómoda Bastante violenta la forma en la que sube Pikachu Sube atacando para evitar cualquier contratiempo Uy, asustando gente en la orilla Y nadie quiere arriesgar nada, ¿será? ¿La plataforma? Muy cerca, aunque si cayó sobre la plataforma Tiene una sensación ese... ese agarre... de ser muy potente pero... A mí me da la sensación de que no es un agarre que mate... Pero el de Pikachu sí A diferencia del de Pikachu, ¿eh? Yo lo había visto matar arriba de 150, una combinación del cielo, el Rage, la plataforma El cielo resplande... Alrededor... 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 ¿Cuál será la selección de... ¿Cuál será la selección de... ¿Cuál será la selección de... Ah, que buen seguimiento por parte de Mook Y aún no termina La rata necia, terca, ¿no? Dejando subir a Metacaballero Que está entrenando Amiibo ¿Cómo no? De los nuevos juegos de Kirby se vieron un buen Amiibo Fue bueno el direct Fue bueno En lo general, es que ya nunca va a ser lo mismo Ya no va a haber Smash Sin Smash, nada Y ya no podía quemar la otra carta de Pokémon Es muy pronto No sé por qué la gente sigue pidiendo cosas de Pokémon Es muy pronto Porque es Pokémon, es el problema No podemos tener nada bonito ¿Cómo que debe de apresurarse antes de qué? ¿Qué? ¿Y el...? ¡Ay, que acerca! ¡Siente que sobrevivía! Jinx, no No hace día No reacciona a tiempo No, no, no Yo también estaba pensando en un agarre hacia atrás Pero lo lanzó hacia arriba No, es que Ese porcentaje es en el que puedes hacer un combo seguro Con el agarre hacia arriba Y luego el trueno Pero tu rival puede mover la palanca En alguna dirección y sagrarse ¡El globo de tu niño todo el momento! Globo de tono Escuché una palabra disonante Por parte de Jinx Pues es obvio el enojo Puedo haber empatado más rápido la situación ahí Vemos cómo Pikachu no deja entrar a Meta Knight Bueno, castigo directo Tiene una forma de atraerte ese Smash, güey Es increíble Sí, similar al de League Lo ves moviéndose y quieres estar ahí ¡Uy, qué onda! Un F-Smash directo ¡Pikachu! ¡Pikachu! Gracias.